La Academia de Enfermería de la Comunidad Valenciana cuenta con una nueva miembro que vendrá a aportar su experiencia y su conocimiento en el campo de la enfermería desde su perspectiva histórica y filosófica. Amparo Nogales mostraba su satisfacción y su entrega y adelantaba cuál será su aportación a la Academia. Para mí es un honor que la Academia haya tenido a bien nombrarme como miembro de la misma y es un honor porque creo que es inmerecido pero que al mismo tiempo me llena de satisfacción poder contribuir aunque sea mínimamente con mis propios logros a lo largo de mi vida pero que hayan podido ser y que puedan servir como una pequeña aportación al futuro de la enfermería en España. Voy a seguir en principio con mis investigaciones que estoy estudiando ahora por una parte en Historia de la Enfermería, por mi doctorado en Historia y por otra parte en Filosofía y Estética Enfermera por mi doctorado en Antropología y Estética Enfermera. Una trayectoria que la misma protagonista repasó en el acto de ingreso y que la ha llevado a ser a día de hoy una nueva académica en la comunidad que respaldará el desarrollo de la enfermería. Las personas que más le conocen repasan su currículum. Yo la conozco casi 40 años y es una persona que siempre ha estado con un afán por estudiar, por una sensibilidad especial para los enfermos y bueno, una persona que cuando en su juventud se empeñó en la historia de enfermería hizo un primer doctorado, a los pocos años hizo un segundo doctorado y bueno, una persona que está continuamente en formación y en formación por la historia y la enfermería. Amparo Nogales, dada su formación, defiende una nueva dimensión de la enfermería y profundiza en la quinta esencia de los cuidados desde una óptica más contemporánea como es la estética. La sociedad está más dada a quedar en la superficie que a entrar en reflexiones profundas pero sin embargo la enfermería yo creo que ocupa un lugar de frontera porque su trabajo se dedica a estar entre la vida y la muerte entre la salud y la enfermedad y por lo tanto mirar hacia la estética de los cuidados puede ser como una fuente que se abre, como una puerta abierta que da un empuje importante a una futura investigación que yo creo que puede ser muy provechosa tanto para el paciente, la persona cuidada como para el crecimiento de la propia enfermera. De este modo, la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana sigue cogiendo forma y consolidándose como una institución que contribuirá a los mejores cuidados de la población. La Comunitat Valenciana